Ana Carrizo, ¿qué tal? Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias, muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, fenomenal, encantados de tenerte con nosotros. Ana es directora de ventas senior en España, Portugal y Andorra en Fidelity International. Bueno, Ana, ¿cómo os estáis viendo vosotros? Porque vosotros además tenéis un fondo, Fidelity Global Technology, que en fin, hay muchos asesores, de hecho, tienen reviews, lo comparten sobre él, que tuvo un comportamiento bastante mejor que la categoría del año pasado, que ha empezado bien también este año. Pero, ¿cómo estáis viendo vosotros el apetito de los inversores? ¿Veis que cómo pasa en la encuesta de gestores de Bank of America todavía está muy prudente? Pues, mira, yo creo que en estas dos últimas semanas, y tú bien apuntabas al principio el comportamiento del Nasdaq 100, ¿no? Bueno, pues eso lo que ha provocado es curioso, pero parece que la tecnología está ofreciendo cierto tipo de refugio y de seguridad a los inversores. Como decía, ese comportamiento del Nasdaq 100 ha sido muy distinto al comportamiento del sector bancario y del resto de la bolsa, dando a entender que de algún modo parece que está desligado lo que está pasando en el sector bancario con lo que está pasando en el sector de las tecnológicas. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, pues nosotros pensamos que ante las expectativas de que la FED pausara en subida de tipos, o aunque lo siga subiendo, pero en menor medida, eso a la larga y en general beneficia a los activos de más larga duración, como son esas inversiones que hacen las empresas en tecnología, sumado al hecho de que, bueno, típicamente es un sector de crecimiento, con lo cual ante una financiación que con perspectivas de que venga a baratarse, pues todo eso genera cierto optimismo y algo de seguridad a los inversores. Con lo cual, bueno, últimas semanas hemos visto lo que ha pasado y lo que eso ha generado han sido más flujos de entrada en el sector de tecnología. Sí, ayer conocíamos la decisión de la FED de subir un cuarto de puntos, pero de alguna manera anunciando que empiezan a poner un poco el pie en el pedal de freno. El fin, eso es. Esto sería bueno para... Bueno, el mercado ha entendido que probablemente después vendrán bajadas de tipos, pero que sería lo que beneficiaría todavía más, ¿no? Pero en realidad la FED ha dicho que no. Bueno, la FED ha dicho... Que va a dejar de subir. La FED, sí, bueno, en cualquier caso dejará de subir, pero eso es el final del ciclo de subida de tipos, ¿no? Y ya cara al 2024, pero si inviertes ahora cara al 2024 ante las expectativas de que la economía real siga sufriendo, como parece que acusa recibo, pues eso al final provocaría que se normalizara o se bajara un poco o se empezara con una bajada de tipos de interés, lo cual, pues todo lo que son sectores de crecimiento, como lo es típicamente el sector de tecnología, podría, bueno, beneficiarse porque el coste de financiación es menor y tendría, pues, más potencial de crecimiento, claro, a la larga. Decís que empezáis a ver qué cambia el apetito de los inversores por la tecnología, porque ha estado muy golpeado en los últimos meses por la fuerte caída, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, igual que has visto, por ejemplo, los bancos europeos al alza desde octubre del año pasado hasta ahora, primeros de marzo, en el caso del sector de tecnología, esa tendencia alcista no se ha confirmado o no se ha iniciado hasta enero, ¿no? Con lo cual ha habido ahí un ajuste de valoraciones y ahora mismo es lo que decía, es curioso, pero de algún modo parece que la tecnología ha ofrecido, pues eso, cierto refugio, cierta seguridad a los inversores ante toda esta sacudida y todas estas turbulencias en el sector bancario. Comentaba antes yo el tema de esto que dice Meta, del año de la eficiencia, ¿no? De la cantidad de despidos que estamos viendo en muchas compañías tecnológicas que, de alguna manera, siempre suena raro desde el punto de vista de las personas, porque no queremos que despidan a otros, pero desde el punto de vista de los mercados siempre se mira, digamos, con buenos ojos desde el punto de vista de reducción de gastos en un entorno complicado. Claro. ¿Y eso? ¿Pensáis que puede seguir esta tendencia o que ya se está llegando a unos niveles en los que se ha asumido el problema? No, creemos que la reducción de costes y los despidos eran inevitables, eran totalmente necesarios y ese ajuste de las valoraciones está generando muchas oportunidades dentro del sector. Es decir, es necesario tener cautela y seguir atentos al posicionamiento del consenso. Todas esas áreas que han mostrado exageraciones en términos de valoración en el pasado, excesos en el pasado, eso sería, digamos, el área que nos gustaría menos dentro de la tecnología. O sea, seguir muy atentos donde son esas áreas, pero otras donde las valoraciones están tremendamente ajustadas, es muy interesante y más, bueno, obedeciendo un poco al estilo de gestión de este fondo que antes mencionabas. Sí, porque ¿qué tiene ahora? ¿Qué tipo de negocios es donde está encontrando mejores valoraciones? Pues mira, nosotros ahora mismo nos parecen muy interesantes el área de plataformas tecnológicas para el consumo, como por ejemplo Uber, Airbnb, Spotify, Netflix, cuyos fundamentales nos parecen sólidos y tienen capacidad de fijación de precios. También estamos positivos en algunos activos de más larga duración, como empresas de equipos y torres de comunicación, no solamente por el perfil de demanda que es súper defensivo, pero también porque las valoraciones nos parecen atractivas. También hay una serie de empresas de pagos o fintech, aquellas más establecidas, que seguramente se vayan a beneficiar de todas estas empresas más vulnerables o que estén atravesando mayores dificultades ahora mismo. Y por último, áreas más cíclicas como los semiconductores, que lo están haciendo fenomenal, pero por ejemplo aquí destacamos los smartphones o lo que son los teléfonos inteligentes, donde las valoraciones están en mínimos históricos, también un poco porque la demanda está muy decaída, pero a futuro tiene bastante potencial, creemos. Tengo varias preguntas aquí, porque claro, como está tan de moda ahora el tema de inteligencia artificial con ChatGPT, ¿lo están teniendo en cuenta también en cartera? Sí, por supuesto. A ver, yo creo que todo lo que ha pasado con el Silicon Valley Bank y con esa forma de financiar a las startups a través de Capital Riesgo, bueno, pues vamos a ver, creemos que todo eso tiene un impacto en lo que llamamos el ecosistema de tecnología, que son todos aquellos componentes que consumen otras empresas de tecnología. Aparte de que esas valoraciones de Capital Riesgo probablemente a futuro se vean más reducidas, la rentabilidad también muy posible, las inversiones en esas empresas de nueva creación también se demoren más en materializarse. De lo que no hay duda es que hay que seguir automatizando toda la industria, las cadenas de suministro y de hecho vemos no solamente en el sector industrial, también en el sector manufacturero y en el sector energético, cómo se sigue consumiendo energía llevada a este sentido, a la automatización, la inteligencia artificial y todo lo que permita automatización de procesos. Y más en un entorno de escasez de trabajadores, recordemos, bueno, justo ahora en el sector tecnológico acabamos de decir que ha habido despidos, pero a futuro las poblaciones están venguando y hará falta gente para desarrollar todo esto, con lo cual tengo pinta que para cubrir parte de esa escasez vamos a necesitar muchas máquinas. Eso es, eso es. No las puedo decir mejor, vamos. Claro, sí. Bueno, tengo aquí comentarios, efectivamente, mira, inversores que tienen vuestro Fidelity Global Technology Fund preguntan, dice, claro, ahora hemos comentado antes y ya con esto, la última pregunta que te hago, dicen que hemos visto que hay miedo que todavía hay muchos inversores fuera del sector, que los grandes gestores todavía lo tienen como en las posiciones infraponderadas, dicen. ¿Es un buen momento para invertir cuando sucede eso en los mercados? En este caso, en este caso, en los mercados. Entonces, sí, hay que ser extremadamente cauteloso, como digo, tratar de identificar en todo momento empresas con buenos fundamentales que sean capaces de generar beneficios, donde podemos determinar y estar seguros donde se encuentran los riesgos y en cada compañía y donde se encuentran los catalizadores de rentabilidad sin perder nunca ese enfoque de valoración, que es donde creemos que, bueno, pues que podemos ser diferentes. Hay que ser selectivos, hay que mantener, extremar la cautela y, desde luego, como decía al principio, estar muy atentos al posicionamiento del consenso y evitar aquellas compañías que hayan podido mostrar excesos en el pasado en términos de valoración. Si es un buen momento para invertir en tecnología, bueno, pues siempre es un buen momento para entrar en tecnología. Es verdad que, bueno, pues ahora mismo es mejor que hace un año. Eso lo tenemos claro porque las valoraciones ya se han ajustado. No es entrar a cualquier precio, ¿no? Pero si somos inversores de largo plazo, desde luego la tecnología está aquí, está aquí y va a seguir estando aquí, con lo cual siempre hay que tener un poquito de exposición a tecnología en las carteras, siempre y cuando tu perfil de riesgo te lo permita, obviamente, y bien asesorado. Exacto. Siempre insistimos en eso, ¿eh? Siempre, hombre, o el que se autodidacta fenomenal, pero también consultarlo con un asesor y que no tener más riesgo el que podemos permitirnos de cartera. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo. Gracias a vosotros. Hasta pronto.